Muy buenas tardes mi gente, aquí otro videito más. Ya es tarde, ya van a ser las 2 de la tarde, ya no les había grabado. Para ver si me puedo dar a desear, les gustan más mis videos, pero... Hasta mi marido se ríe de mí. ¿Qué se espera? ¿Verdad? Aquí, un día más, un día más. Quiero empezar a arreglar aquí mi baño, mi cuarto, porque lo dejo hasta la última. Quedo de comer acá, limpio. Y ahí andamos mi gente. Aquí, mi niño está mirando su lente. Y aquí una sopa de arroz, miren. Ya lo pagué, yo los chilaquiles. Y aquí grabando mi gente. Un día más. Y aquí para afuera, voy a ver si hay cartas. Cartas, cartas. Aquí voy otra vez con ustedes, mi gente. Miren, eh. Acá en la handiquera tenemos duraznos. Miren. Miren cómo tiene este durazno. De duraznos, miren. Miren, miren. Bien buenos. Es como la figura, como manzanita, pero están bien ricos. Miren. Miren, ricos, ricos están. Así, si alguien gusta duraznos, que me estén mirando, que estén cerca, pueden venir a los duraznos. Porque acá tenemos más, miren, eh. Miren, miren. Cómo se ve de duraznos. Quién se alcanzarán a ver, pero... Miren, miren. Mucho duraznos, miren. Miren, miren cómo está de duraznos, miren. Miren, eh. Miren. Aquí ya están maduros. Digo a mis hijos que vengan, pero no tienen chance de venir. Miren. Cómo hay de duraznos, miren. Miren, miren. Miren. Guachen, 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 que de duraznos, miren. Miren. Y no es todo. Allá está otro. No tiene tanto, pero es el más bueno que él. De aquel no les doy. Ah, no se crece. Pero hay mucho, mucho duraznos. Y aquí voy a ver si hay carta otra vez. ¿Quién nos llegó a visitar? Aquí vamos, mi gente. Ay, te ven que está todo muy groso. Aquí vamos, vamos. Hoy es sábado y está muy caliente. Estoy como, como a cien. La temperatura otra vez. No se antoja salir a ningún lado. Por la calor. Más como alberca. Que si no alguien nos invita a la alberca, pues sí. Allí sí vamos. Mi gente. Está bien caliente. Ay, no. Está bien caliente. Está cerca, pero... Es como que tuviera el doble por la calor. No crean que exagero. Quema, quema la calor. Ya voy a sudir, sudir, aquí. Pero ayer no vine a ver a ver si había cartas. Ni quiero yo ponerme porque... Estaba haciendo toda greñuda que andaba haciendo que hacer, miren. Toda la mañana y no acabo, no sé. Al mismo tiempo que estaba lavando los trastes, estaba haciendo de comer. Pero ya siquiera, ya hice de comer. Un arroz. Y luego está una cazuela de chilaquiles. Y luego este... Ahorita vamos a... Pues ya, si quieren comer, les hago un bistec. Así asadito. Ay, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cartas, 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 cartas. Ay. Como que no da importancia. Ay. Sí, mi desempleo. Y... Qué más, qué más. Con que no hay gaviles en la importancia. Pero si hay gaviles, sí. Familia. Una invitación. Vamos a ver de quién es. Familia Cerrato. Viene de Oznar, California. Y... Otra Teresa. Ah, no. Y aquí andamos, mi gente. O vienen dos invitaciones. Una de Oznar. Otra del condado de Orange. Hay que mirar. A ver quién nos invita. Y aquí vamos. Voy. Bueno, con ustedes. Si alguien me ve cuando estoy grabando. Ay, como que se vino negrecito bonito. No crean, voy a sudi, sudi, sudi y voy. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Por aquí vive un doctor. Que nos conoce. Ay. Ya se puso otra vez mi cara. Aquí, aquí en el doctor. Voy chorro de sudor. La frente. Y me quiero ir a trabajar al fil, creen. Con este calor. No me estoy dejando que se baje poquito. Para... A ver si me convenzo. A ir a trabajar. Ya me han ofrecido mucho trabajo, pero... Está muy caliente. A ver qué pasa. Pues... Ahorita no hay en lo que yo quiero. Pues mejor me desempleo. Quiero... Como de mantenimiento. Limpiando por ahí. Para seguir. Para seguir. Para seguir alguien sabe. De un trabajito. Y ahí andamos. Ya voy llegando. Ya llegué. Ay, qué fresquito aquí. Aquí me paro un ratito. No, está caliente, caliente. Por eso no hay nadie afuera. Muy caliente que está. Ni carro sabe. Hay que pasar. Ya voy llegando. Calor, 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 calor. Ya. Ya llegué a lo fresco. Aquí ya llegué. Sí, pues está en caloronazo. Es para ahogarse, ¿o no? O deshidratarse. Y no tengo ni sed. Aquí ya llegamos. Y los dejo, mi gente. Aquí. Un video cortito. Acá, mi esposo doblando ropa. Mira. Y este niño. ¿Qué estás mirando? Ay, pero qué enojón. Hola. Hasta luego, mi gente. Que tengan muy bonita tarde. Bye. Denme like. Suenen la campanita. Bye.